Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 23 de mayo del 2020 y vamos a utilizar componentes virtuales para controlar nuestros circuitos en la FPGA. En este video vamos a ver una serie de ejemplos, pero toda la información súper detallada y con muchísima más información y todo lo podéis encontrar en el cuaderno técnico 8 que os he dejado el enlace aquí en la wiki del videoblog y en la descripción del video. En el cuaderno técnico 8, entradas y salidas de bits con componentes virtuales, aquí es donde está con muchísimo detalle todos los ejemplos y todo para que podáis manejar vuestros componentes virtuales. Yo aquí, en este video, voy a hacer un resumen y unos ejemplos rápidos para que veáis un poquito de qué va todo esto. Cuando estamos aprendiendo electrónica digital con FPGAs para trabajar con electrónica digital real, pues como hemos visto en los tutoriales, siempre utilizamos LEDs y pulsadores de entrada porque queremos probar nuestros circuitos. Así en la placa en la que estamos usando, en la iZoom Alhambra o en la Alhambra 2, pues aquí tenemos 8 LEDs, los tengo aquí tapados para que se vean ahora bien en la cámara, tenemos también dos pulsadores de entrada. De manera que nosotros a nuestros circuitos le introducimos información desde el exterior a través de los pulsadores, se procesa esa información y luego los resultados de salida los saca por los LEDs. Y esto nos permite aprender, por ejemplo, cómo funcionan las puertas lógicas de una manera práctica y nos permite ver los resultados de si nuestro circuito ha funcionado bien o no. Por ejemplo, si una suma se ha hecho bien o no se ha hecho bien. Si necesitamos más LEDs o más pulsadores, pues los podemos añadir, como ya lo hemos visto también en los tutoriales. Aquí tenemos una serie de pines de entrada y de salida y nosotros externamente podemos añadir pulsadores y LEDs o los elementos que nosotros necesitamos. Pero, ¿qué ocurre si necesitamos probar circuitos que tienen muchos bits? Por ejemplo, estamos trabajando con una memoria, con un microprocesador que tienen un bus de 16 bits y queremos ver el estado de ese bus, necesitamos 16 LEDs. Pues, hombre, físicamente los podemos conectar aquí, pero puede ocurrir que o bien no tengamos pines suficientes o que a lo mejor no tenemos los LEDs. Entonces, en esos casos, pues resulta súper útil utilizar los elementos virtuales, que es lo que ya habíamos visto en el videoblog pasado. Esta es la pinta que tienen. Esto es un panel en el que tenemos 8 elementos de entrada, que son 4 switches y 4 pulsadores y tenemos 8 elementos de salida, que son 8 LEDs virtuales. Pero, la ventaja de esto es que estos paneles con estos elementos virtuales, pues tú te puedes crear los que tú quieras. Que ya veremos más adelante cómo crear nuestros paneles. Aquí simplemente vamos a utilizar este panel de test que tiene 4 switches de entrada, 4 interruptores de entrada, 4 pulsadores de entrada y tiene 8 LEDs de salida. Pues la idea es que nosotros aquí accionamos estos interruptores y el estado de estos elementos se va a introducir en nuestros circuitos por el puerto serie. Aquí en nuestros circuitos tenemos que meter unos bloques que me gestionan esta información y que me inyectan estos bits. Luego hacemos nuestro circuito que maneja estos bits y luego lo mismo para las salidas. Este circuito genera una salida que se va a enviar de vuelta por el puerto serie y se va a visualizar aquí en nuestros elementos virtuales. Fijaros que cada uno de estos elementos virtuales, los que vamos a trabajar en este videoblog van a ser solo elementos binarios, interruptores que están en 0, 1, on, off, pulsadores, lo mismo, apretado o no apretado y LEDs, encendidos o apagados. Son elementos binarios. Más adelante esto lo ampliaremos para más tipos de información. De momento vamos con las binarias. Fijaros que cada elemento tiene asociada, como es un elemento booleano, es decir, que está solo en dos estados, 0, 1, pues cada uno tiene asociado una variable booleana. Y nosotros vamos a utilizar variables booleanas que son un carácter, una letra. Así, por ejemplo, este es el interruptor A. La A significa que es su variable booleana, que la A puede valer 1 o 0. Y lo mismo los elementos de salida. Los LEDs tienen también sus variables. Este es el LED A, que tiene la variable booleana A, el LED P. Fijaos que aunque la variable booleana sea la misma, la A se refiere a elementos distintos. Este es un elemento de entrada y este es un elemento de salida. Este es el interruptor A y este es el LED A. Bueno, pues vamos a empezar a juguetear y ver cómo podemos trabajar con estos elementos virtuales. Lo primero, tenéis que instalaros la colección Love FPGA, que es la que tiene todos los bloques para poder trabajar con estos elementos virtuales. Os he dejado la información aquí o la instaláis, como ya lo sabéis hacer, esto de los tutoriales. De manera que una vez que ya la tienes instalada, pues luego la seleccionas. Y aquí, perdonad que lo tengo en inglés para que las personas que no entienden castellano, pues por lo menos puedan leer en inglés lo que estamos haciendo aquí. Por supuesto, esto lo podéis ver en español o en el idioma que queráis dándole aquí. Bien, pues lo primero es, una vez que tengáis instalada la colección, la seleccionáis. Os aseguráis que tenéis la colección Love FPGA. En este caso es la 0.1.0. Es la primera versión que hemos sacado, pero utiliza esta o versiones superiores. Bueno, pues una vez que la tenemos seleccionada, todos los ejemplos que están en el cuaderno técnico y muchos más, los tenéis aquí accesibles en ejemplos. Yo aquí iré viendo los del cuaderno técnico 8. Los iremos cargando de aquí. Y aquí tenemos los elementos para trabajar con los virtuales. Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con lo más sencillo. En los tutoriales ya habíamos visto cómo hacer una cosa así muy básica, que es la de encender un LED. Así que vamos a partir de aquí. Mantener un LED físico encendido. Esto ya lo sabemos hacer. Esto, voy a dejarlo siempre arriba, correcto. Esto ya lo sabemos hacer. Aquí ponemos un bit a 1 y lo conectamos directamente a un pin de salida donde tenemos un LED físico. Bueno, pues este circuito hola mundo tan sencillo. Lo sintetizamos, lo cargamos en mi FPGA. Y como es de esperar, pues tras unos segundos se sintetiza y se carga. Y aquí me aparece un circuito en el que mi LED físico está encendido. Esto ya lo sabíamos hacer. Bueno, pues vamos ahora, además de encender el LED físico, vamos a encender el LED virtual. Nos conectamos a nuestro panel, que esto ya os lo enseñé en el videoblog pasado. Y tenéis también toda la información en el cuaderno técnico. Ya nos hemos conectado. Esto es un panel web serie. Estamos ya conectados a nuestra placa. Y vamos a encender el LED virtual A. Bueno, pues para ello, nos vamos aquí a nuestro circuito y vamos a situar nuestro LED. Nos vamos aquí. Como solo queremos poner un LED de prueba, le damos aquí al LED por 1. Esto significa que es un único LED. Hay que conectarlo. Le ponemos una pata de salida. La voy a llamar Serial. La información se la envía al PC por el puerto serie, por la pata TX. Así que aquí ponemos TX. Y por aquí introducimos el bit que queremos enviar. En este caso, pues queremos enviarle lo mismo que estamos enviando al LED físico 1.1. Este bit queremos que salga al LED virtual. ¿A qué LED virtual? Podemos tener muchos LED virtuales. Pues vamos a hacerlo, por ejemplo, al LED A, al que está asociado a la variable booleana A. Por ello, metemos aquí la constante. Y esto es importante. Entre comillas dobles, le ponemos el nombre de la variable booleana que queremos que se active para que se encienda el LED. Pues aquí lo tenemos. Vamos a probarlo. Ponemos aquí nuestra placa. Esto lo cargamos. Aquí tenemos nuestro panel virtual. Veis que el LED A está a cero. Y ahora, en cuanto ya se ha terminado de cargar nuestro circuito, se pone el LED físico a uno, el LED cero, y el LED A también se ha puesto a uno. Esto lo podemos inicializar. Si le damos aquí al RESET, la información que hay, este circuito de aquí, solo envía la información de los LEDs de salida. Solo se envía cuando hay un cambio. De manera que no se está enviando constantemente esta información. Entonces, por tanto, si ahora, si nosotros aquí hacemos un RESET del panel, pues esto está aquí apagado, pero en el momento en el que le damos aquí un RESET, el circuito arranca y se vuelve a enviar el estado del LED. Y en cualquier momento en el que haya un cambio en esa variable booleana, pues se nos va a notificar y lo vamos a ver aquí en nuestro panel virtual. Bueno, imaginaos que ahora queremos encender, en vez del A, queremos dejar a uno el B. Bueno, pues muy sencillo. Simplemente cambiamos aquí la variable booleana del LED. Dicen, venga, en vez del LED A, queremos encender el LED que está asociado a la variable booleana B. El LED físico lo cambiaremos aquí. Si en vez del LED 0, queremos que se encienda, por ejemplo, el LED 7, el de mayor peso, pues lo cambiamos aquí. Y aquí cambiamos el del virtual. Así que este circuito lo cargamos en nuestra FPGA. El panel lo he dejado aquí a RESET. Está limpio. Y ahora al arrancar el circuito... Ay, perdonad, ¿por qué no sea...? Ahora. No lo había dado aquí al RESET bien. Mira, le damos aquí el RESET, le damos... Ahí está. Veis que aquí se me ha puesto el LED físico ahora el 7 y ahora el LED virtual aquí es el LED B. ¿Veis? Pues este es el funcionamiento que la idea es que funcione exactamente igual que los LED reales, simplemente añadiendole estos bloques. Si el día de mañana tú tienes un panel virtual, dices, no, yo lo quiero convertir en LED físicos de verdad, pues simplemente en este caso quitarías este bloque y directamente lo conectas al pin donde esté el LED y te va a funcionar exactamente igual. Vamos a ver más ejemplos. Ahora en el... Vamos a conectarle, por ejemplo, ahora un... un switch, un interruptor, y lo vamos a enchufar a nuestro LED virtual. Esto ya no lo voy a hacer aquí en directo, sino que directamente vamos a cargar los ejemplos. Este sería el ejemplo 10, que lo tenemos aquí en CT8, en los ejemplos del cuaderno técnico 8. El ejemplo 10 sería este. Vamos a ver cómo conectamos un switch virtual, un interruptor virtual, a un LED virtual. Y este es el circuito. ¿Veis que es muy parecido al que teníamos antes? Pero ahora en vez de un bit constante, lo que tenemos es este bloque, que esto estoy referenciando el elemento, el interruptor virtual asociado a la variable booleana A, es decir, al interruptor A. La información me viene por el puerto serie, la captura a este bloque, y por aquí me saca el estado de este interruptor, 0 o 1. Pues este estado lo llevamos por un lado, a nuestro LED real, al LED 7, o al que queramos, y también lo llevamos al nuestro LED virtual, por ejemplo, al LED virtual A, o al que nosotros queramos. Vamos a cargarlo. Hago un reset del panel. Vamos a verlo también en la cámara. Ahora este circuito arranca. Inicialmente están todos los LEDs apagados, porque lo que va a salir por el LED 7 y por el A es el estado de este pulsador. Si lo cambiamos, lo ponemos a 1, me sale por el LED real un 1, y por el LED virtual también un 1. ¿Veis? Y aquí lo podemos ir cambiando, y lo vemos en los dos lados. Aquí lo estoy activando. Este interruptor lo activo con el ratón, pero también lo podemos activar pulsando en el teclado la variable booleana. En este caso, si apretamos la tecla A, pues con la tecla A se me cambia el estado del interruptor A. El resto de interruptores y pulsadores no están conectados a nada, están al aire, con lo cual si nosotros los activamos y los movemos, pues no va a suceder nada, porque no entran en mi circuito. Están al aire, no están conectados. Pero este sí que está conectado a través del bloque del switch. Pues ahora, una vez que ya sabemos introducir interruptores, pues esto resulta súper útil cuando estamos aprendiendo electrónica digital, pues para comprobar cómo funcionan las puertas lógicas. La puerta lógica más sencilla es una puerta NOT, una puerta inversora, que ya la hemos visto cómo funciona en los tutoriales. Vamos a probarla aquí con los elementos virtuales. Una puerta NOT tiene solo una entrada y una salida. Vamos a probarla. Eso lo tenemos hecho en el ejemplo 12. Lo cargamos aquí. Cuaderno técnico 8. Aquí en switch, el ejemplo 12. Es una puerta NOT. Y aquí lo mismo. Tenemos nuestro switch de entrada, que es el switch A, el interruptor A. Aquí tenemos nuestra puerta inversora. Entonces el switch entra por la puerta inversora y la salida de la puerta NOT la sacamos igual que antes. Tanto al LED físico, para verlo físicamente, como a nuestro LED virtual. En este caso hemos puesto LED virtual B. Bueno, por cambiar, pues vamos a arrancarlo. Ponemos aquí nuestro panel, ya está a reset. Lo sacamos aquí nuestra cámara. Ya se ha cargado el circuito y vemos que inicialmente el interruptor está a 0. Como la entrada es 0, la salida es 1 de la puerta NOT, con lo cual se enciende este LED y se enciende este LED. Si nosotros ahora lo cambiamos, lo ponemos a 1, pues entra un 1 por la puerta inversora y sale un 0, con lo cual los dos LEDs se apagan. Y así podemos ver cuál es el funcionamiento de la puerta inversora. Vamos a seguir probando puertas lógicas. Vamos a probar, por ejemplo, una puerta AND, que también ya conocemos súper bien de los tutoriales. Vamos a probarlo con nuestros componentes virtuales. Pues este es el ejemplo 15. Os vais aquí a los ejemplos del switch, el ejemplo 15. Y aquí, como ahora queremos, necesitamos dos interruptores. Aquí tenemos nuestra puerta AND, que tiene dos entradas de bits, los dos bits que entran aquí por su entrada, y tiene un bit de salida. La salida la vamos a llevar, por ejemplo, al LED 0 físico y al LED virtual H. Y sus entradas las vamos a leer de los interruptores A y B. Pues eso lo hacemos con este bloque. Vais aquí a las entradas, pues te vas a switch por 2. Este bloque de aquí, el switch por 2, es el que me permite leer dos switches. Y tenemos que incluir aquí los nombres de las variables. Si no introducimos los nombres de las variables booleanas, por defecto se van a tomar siempre la A, B, C, D y E, en ese orden. Pero aquí está puesto para que lo veáis. Y esta es la de mayor peso y esta es la de menor peso. Bueno, pues, claro, este, como es un componente que tiene dos bits, las salidas de los bits salen por un bus de dos bits. El de mayor peso, el 1, tiene el switch A y el de menor peso tiene el switch B. ¿Cómo lo queremos introducir en la puerta? Pues sacamos aquí un separador de bus. Esto simplemente separamos el bit alto del bit bajo para introducirlos aquí. El bloque de los switches, los detalles los tenéis en el cuaderno técnico. Además, no solo me saca el estado del switch, sino que, opcionalmente, si queremos utilizar, podemos sacar los ticks de control. Aquí me emite un tick que me indica cuándo la variable 1, el de mayor peso, se ha activado. Y cuándo se ha activado el de menor peso. Esto saldría por el tick de on. Y también el tick de on, que me indica cuándo los interruptores han pasado a cero. Y el tick de change, que me indica cuándo sale un tick, si han pasado a 1 o han pasado a cero. Es decir, siempre que ha habido un cambio, recibo un tick por este bus, por el bit correspondiente. Esto es cuando se han activado, el tick de on. Y el tick de on es cuando se han desactivado. En este ejemplo, simplemente queremos el estado. Según el estado de los bits, pues vamos a actuar sobre la puerta on. Bien, pues vamos a sintetizar nuestro circuito. Esto lo cargamos en la FPGA. Hacemos un reset aquí del panel. Voy a hacer aquí un reset de esto para que se cargue todo y se inicialice bien. Y ahora, las entradas de mi puerta on son los interruptores A y B. Según la puerta on, si están cero, cero, la salida que veremos por aquí, pues es cero. Si yo pongo esto a uno, la salida and correspondiente a cero, uno, pues es cero. Si cambiamos este, uno, cero, pues la puerta and también es cero. Pero, cuando solo, cuando los dos están a uno, se activa la salida de mi puerta and. Entonces, de esta manera, pues de una forma muy sencilla, lo podemos ir probando todos los casos. Y podemos ver que, efectivamente, solo cuando los dos interruptores están a uno, se me activa mi puerta and. Y la vemos tanto en este LED virtual como aquí. Entonces, de esta manera, pues es una forma en la que no utilizamos simulación. Utilizamos un circuito real, pero con entradas virtuales, para entender o probar si nuestro circuito está funcionando. Lo bueno de los componentes virtuales es que el paso a hacerlo físico es trivial. Si aquí, si en vez de utilizar ahora los interruptores virtuales A y B, queremos usar los interruptores físicos, el switch 1 y el switch 2, pues simplemente, en el circuito, quitamos este bloque y metemos por cada una de las entradas de mi and, directamente metemos los pines donde vienen mis switches. O los antirrebotes o el bloque correspondiente que ya trabaja la señal física. Pero el resto del circuito sería exactamente igual. Esta es la ventaja de los componentes virtuales. Que nos sirven de ayuda, pero que luego es muy fácil llevarlo a un circuito real. Vamos a seguir haciendo ejemplos. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que vamos a comprobar el funcionamiento de un registro de 4 bits. Un registro en el que vamos a introducir un número de 4 bits con los interruptores y lo vamos a capturar apretando un pulsador. Este es el ejemplo 27. Vamos a cargarlo aquí. Es el ejemplo 27 que está aquí en Mix, porque utiliza Mixes que utiliza todos los componentes. Utiliza pulsadores, interruptores y LEDs. Es el ejemplo 27. Captura de un dato de 4 bits. Primero lo vamos a probar y ahora os explico cómo funciona el circuito por dentro. Lo cargamos, ponemos nuestro panel a cero, sacamos nuestra placa, aquí para verla. Se carga nuestro circuito. Entonces aquí la idea es que nosotros introducimos por aquí un número de 4 bits. Por ejemplo, el 1, 0, 1, 0. Y cuando le damos al pulsador, cuando lo apretamos, se captura el dato. Se captura el dato en el registro y lo vemos tanto en los LEDs físicos como en los virtuales. 1, 0, 1, 0. Solo estamos usando estos 4 bits de menor peso. Estos nos están usando. Vamos a meter otro número. Ahora el contrario. El 0, 1, 0, 1. Le damos a capturar. ¿Veis? Y se me captura. Aquí está el 0, 1, 0, 1. El 1, 1, 1, 1. Todo a 1. Le damos aquí. Y se captura. Ahora quiero capturar solo el 1. El número 1. Se captura. Y luego con el pulsador F, esto es un reset. Si le damos aquí, pues el registro. Se hace un reset del registro y se pone a cero. Bueno, pues este circuito, lo vamos a ver aquí. Es un hola mundo de cómo funciona un registro de 4 bits. Ya por los tutoriales ya sabéis cómo funciona un registro de 4 bits. Aquí simplemente lo estamos probando. En vez de con los pulsadores físicos, pues con los pulsadores virtuales. Aquí tenemos nuestro registro. La salida del registro de 4 bits la sacamos por esta etiqueta. Y la mostramos directamente en los 4 LEDs. Que esto lo hacemos con este bloque. Este bloque, el bloque LEDs por 4, es un bloque que me permite mostrar una información de 4 bits en los 4 LEDs virtuales. Y aquí, como parámetros, le pasamos cuáles son los 4 LEDs donde queremos mostrar la información. En nuestro ejemplo lo hemos hecho en E, F, G y H. Pero podríamos utilizar los que nosotros quisiéramos. Y además se saca esa información en los 4 bits de menor peso de los LEDs. Bien, esto en cuanto a la salida. Ahora, en cuanto a la entrada. Pues fijaros que ahora aquí tenemos, la entrada nos viene de diferentes sitios. Por un lado, el número, el dato nos viene de 4 switches. Pues para leer los 4 switches, aquí vamos a utilizar este, pero usamos este componente de aquí, que es el switch RX. Este es un componente que me recibe por aquí los mensajes que me llegan del puerto serie. Pero como queremos conectarle más elementos de entrada, pues tiene una salida de bus. De manera que yo aquí puedo encadenar más elementos de entrada. ¿Qué elementos de entrada le estoy encadenando? Pues aquí, este es un pulsador y este es otro pulsador. Sabemos que se trata de 1, 2 o 3 pulsadores viendo la información de salida. En el caso de los switches, es un bus de 4 bits, con lo cual son 4 pulsadores. Y porque aquí vemos en sus parámetros que nos podemos referir a 4, son 4 variables booleanas. Que como aquí no están especificadas, por defecto me coge la A, B, C y D. Es decir, el interruptor A, el B, el C y el D. Aquí tenemos un único pulsador, en este caso el pulsador E, que lo usamos de LOAD para cargar. Y aquí tenemos un pulsador, un único pulsador, que lo usamos de RESET. Bien, pues este dato de aquí lo sacamos por la etiqueta DATA y lo llevamos a la entrada de datos de nuestro registro de 4 bits. Y luego tenemos la señal de carga, LOAD, como decimos de forma cutre. Esta entrada de LOAD sale de aquí, de este bloque de pulsador. Pero fijaros, ¿cuándo queremos capturar? Queremos capturar en un instante. Es decir, solo cuando se activa el pulsador, cuando lo apretamos. Por eso, aquí lo que enviamos es el TIC de ON. De manera que solo queremos capturar cuando el pulsador pasa de 0 a 1. Eso lo hacemos aquí. Esta etiqueta de LOAD, este cable lo metemos aquí y se captura. Y el RESET lo hacemos por nivel. El RESET, cuando se pone a 1, mientras esté a 1, va a estar haciendo un RESET aquí de nuestro registro. Interesante de esto, que nuestro circuito real es este. Y por eso lo tengo separado con etiquetas. Porque este me da igual de dónde vengan sus entradas. Pueden ser físicas o pueden ser virtuales. Y si ahora lo queremos, las entradas en vez de elementos virtuales, queremos meter elementos reales, pues simplemente cambiamos esto. Y aquí metemos los pines de entrada y los metemos a este bus. Pines de entrada. Y lo mismo para la salida. O lo llevamos a LEDs reales o a LEDs virtuales o al elemento que nosotros queramos. Pero nuestro circuito real ya no tiene ningún cambio. En este caso es un circuito muy sencillo. Es un registro. Solo de 4 bits. Pero esto podría ser un circuito más complicado. Un microprocesador o algo más complicado. Bien. Por siguiente ejemplo. Vamos a probar ahora ya, por ejemplo, una secuencia de LEDs. Vamos a hacer el ejemplo 22 de los botones. Este es un ejemplo también muy sencillo. El ejemplo 22 de los botones. Aquí, este es el 22. Lo mismo. Vamos a probarlo primero. Y ahora vemos aquí un ejemplo. Lo pongo todo a cero. Cargo aquí. Sacamos esto de la cámara. Sacamos nuestro panel. Se me carga el circuito. Y este es un circuito que lo que vamos a hacer es, cada vez que apretamos el pulsador E, pues se genera una secuencia de movimiento, tanto en los LEDs virtuales como en los LEDs reales. Esta secuencia de movimiento simplemente nos da la apariencia de que hay un LED que se mueve de izquierda a derecha. Cada vez que le damos. Si le damos mientras, no pasa nada. Solo tiene que acabar. Y una vez que ha acabado, pues ya vuelve a comenzar la siguiente secuencia. Bueno, esto ya lo sabemos hacer también de los tutoriales. Pero aquí lo tengo implementado de una manera ligeramente distinta. El pulsador de entrada ya lo sabemos usar. Hemos utilizado aquí el bloque este. Como solo es un único pulsador el que estamos usando, pues directamente le metemos este. El push button 1. Porque no tiene ningún bus de salida porque no queremos encadenar nada. Directamente queremos que llegue su mensaje por el porto serie y que me dé el estado del pulsador. Pues cuando el pulsador pasa a on. Aquí es por flanco. No usamos el de bit, sino el de on. Bueno, esto lo que hace es que me activa una máquina. Esta es una máquina de contar. Bueno, básicamente es un contador que se activa. Cuando se activa este contador empieza a contar. 0, 1, 2, 3. Y es un contador de 4 bits. Que me direcciona una tabla que tiene 16 posiciones. Y en esta tabla es donde tenemos el valor que queremos enviar a la secuencia de los LEDs. De manera que primero saca 0, 0. Es decir, todos los LEDs apagados. Luego enciende el LED derecho. Luego el siguiente, luego el siguiente, el siguiente. Estos, esta secuencia de salida de los LEDs, la sacamos tanto a los LEDs reales como a los LEDs virtuales. Y fijaros que aquí estoy usando este elemento, el LEDs 8, que me permite enviar un número de 8 bits y sacarlos por todos los LEDs. Y como no estoy indicando aquí en qué LEDs, pues por defecto me lo saca el de mayor peso en el A, luego en el B, en el C, en el D, tal cual los tengo en el panel. Y estas máquinas, que ya os hablaré de ellas un poquito más adelante, esto lo que hace es que saca el primer valor y luego saca por aquí un tick para indicar que ya se ha ejecutado la primera posición. Y esto se envía por aquí, se hace un retraso de 100 milisegundos y se envía por aquí y cuando esto recibe la señal de NEXT pasa al siguiente elemento. De forma que cuando le damos al Start, pues aquí hay como una especie de bucle espacial que esto se va reproduciendo, me va enviando todas las secuencias hasta que llega a la última y la máquina para. Y no vuelve a arrancar hasta que no le vuelva a dar ya un tick, un tick de Start. Esto de las máquinas ya lo contaré más adelante, es una forma muy sencilla de poder hacer circuitos secuenciales, pero para gente que no sabe mucho. O sea, no tienes que saber teoría de autómatas, ni tienes que saber diseñar autómatas finitos, ni nada. O sea, simplemente combinas estas máquinas sencillotas y vas a poder hacer circuitos combinacionales complejos, incluido procesadores, pero sin tener que saber toda la teoría de autómatas finitos. Luego ya, una vez que ya lo sabes manejar, pues obviamente la teoría de autómatas finitos es súper interesante y nos permite optimizar. Pero así, para poder hacer de manera intuitiva circuitos, pues las máquinas es un recurso bastante interesante. Bueno, y ya el último ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un sumador. Imaginaos que queremos probar un sumador de números de dos bits. Queremos introducir dos números de dos bits y queremos ver el resultado de esta suma en los LEDs. Pues este es el ejemplo 17. Aquí en Switch, el ejemplo 17. Pues es un ejemplo muy sencillo de suma. Lo mismo, vamos a probarlo. Y ahora os explico el circuito. Vamos a cargarlo. Lo cargamos en la FPGA. Sintetizamos nuestro circuito. Lo vamos a ver aquí. Esperamos a que se cargue. Y aquí, en este, tenemos un sumador de números de dos bits. Los números los introducimos por aquí. Aquí, en A y B, introducimos el primer número de dos bits. En C y D, el segundo número de dos bits. Y el resultado lo vamos a ver aquí en estos tres LEDs de salida. Como son suma de números de dos bits, el resultado son dos bits más el acarreo. Es decir, tres bits. Bueno, pues aquí estamos viendo que cero, el primero operando es cero, cero. Que es el cero. Cero más cero, cero. Si por aquí introducimos el uno, pues cero más uno es uno. Y fijaos que estamos probando un circuito que es combinacional. Yo aquí, en cuanto cambio las entradas, ya rápidamente, no tengo que esperar nada. Aquí ya veo automáticamente las salidas. Es combinacional. Pues cero más uno, uno. Uno más uno, dos. Tres más uno, cuatro. Y vamos a probar aquí tres más tres, seis. ¿Veis? Pues es un sumador. Aquí podemos comprobar, porque está funcionando tres más cero, tres. Y de esta forma, pues podemos trabajar en cómo hacer un circuito sumador. Y lo podemos probar y comprobar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Yo aquí he utilizado, para el ejemplo, pues un sumador que ya está aquí en un bloque. Que ya está hecho. Y lo tengo, está implementado en Verilog. Pero aquí, mediante puertas lógicas, podéis haceros vosotros vuestro sumador y comprobar si está funcionando bien. Y la manera de acceder a los switches, pues es como ya hemos visto. Aquí le metemos, como nuestros datos tenemos que meter en total cuatro bits, pues tenemos un elemento. Hemos utilizado, hemos utilizado este switch cuatro, este de aquí, pero podríamos utilizar también dos elementos de switch dos encadenados. Eso ya como vosotros queráis. Tenéis más detalles en el cuaderno técnico. Yo aquí he utilizado uno que me lee los cuatro switches, me los saca por un bus de cuatro y aquí los separo en los dos operandos. Un operando de dos bits es este, que serían A y B. Y el otro operando de dos bits es este, C y D. Esos operandos, el operando uno y el dos, los introducimos en el sumador, que me devuelve un resultado de dos bits. Aquí la suma, más el acarreo. Y ahora estos elementos de salida, por un lado los sacamos a los leds físicos, que es inmediato. Aquí la suma en los dos bits menos significativos, los dos leds menos significativos y el más significativo, el acarreo. Y este es un ejemplo de sacar tres leds, que podríamos tener un bloque, que lo podemos hacer. Un bloque que simplemente, como los que hemos visto antes, me permita sacar tres leds. Pero aquí os lo estoy enseñando cómo podemos construir ese bloque. Y es que para los elementos de salida, también podemos encadenar lo que nosotros queramos. Por lo único que, el encadenamiento de salida es ligeramente diferente. Porque el elemento que situamos aquí más a la derecha, este, que en este ejemplo son dos leds. Son los leds, los de menor peso, el G y el H. Esto se envía por el puerto serie, a nuestro panel virtual. Pero esta información del estado del puerto serie, si está ocupado, si podemos realizar la siguiente transmisión, esta información hay que enviársela a los elementos precedentes. Por ello, el bus lo sacamos por esta etiqueta. Esto de VOB significa Virtual Output Bus, es el bus virtual de salida. Esta información que me indica el estado del puerto serie, se la tengo que meter aquí, al último elemento de los leds. Entonces, aquí podríamos encadenar todos los leds que quisiésemos, pero el último, el demás a la izquierda, tiene que recibir la información del puerto serie. Así ya la inyectamos en el bus y ya estos bits pueden transmitir, estos leds pueden transmitir en cuanto tengan un cambio, lo transmiten. Así, aquí tenemos este bloque que permite mostrar los dos bits de menor peso y aquí tenemos un bloque de un led. Pero aquí ya podemos encadenar todos los que nosotros queramos. Insisto que esto está muy bien explicado y muy detallado en el cuaderno técnico, así que cualquier cosa, pues yo remito a esa información técnica para que lo veáis. Bueno, con esto ya os he dado una panorámica de los ejemplos para que veáis lo interesante que es esto y el potencial que nos da. Ahora, no hemos aprendido aquí a hacer nuestros paneles virtuales, pero esto está hecho en Javascript y en HTML, tenéis las fuentes de este panel, con lo cual estos paneles, yo os enseñaré más adelante cómo hacerlos, pero podéis hacer vosotros los que vosotros queráis con el número de leds y entradas que vosotros queráis. Y esto es lo que utilizaremos más adelante como interfaz para controlar microprocesadores. Y es que los microprocesadores retro, los ordenadores antiguos, por ejemplo, en los años 70, utilizaban este tipo de paneles físicos. Para tú, para introducir los datos y las instrucciones de tus programas, lo hacías mediante switches y leds. Un ejemplo es el mítico Altair, que aquí os he dejado, este es un simulador, lo tenéis aquí en esta URL, aquí podéis encontrar más información. Esta es la pinta que tenía este ordenador, es del año 74, fijaos, tiene casi la misma edad que yo, yo soy el 73, así que este tiene ya 47 años, pues como yo, son 46, yo tengo 47, pero digamos que básicamente es de mi misma edad. Pero fijaos la pinta que tenían estos ordenadores retro, tienen su cantidad de leds y switches, ¿veis que tiene muchos switches? Y tú aquí introduces la información. Y aquí hay un simulador que te permite jugar con él e introducir en este simulador en Javascript, que se ejecuta aquí en tu navegador, tú puedes jugar con los switches y puedes trabajar con un Altair simulado. Bueno, pues la idea es que nosotros podamos hacer este tipo de paneles para controlar nuestros procesadores, pero reales. De manera que este Altair mola mucho, porque con este puedes aprender, pero es simulado, o sea, tú si lo quieres construir, digamos, un Altair con hardware real, pues, digamos, te lo tienes que hacer desde cero. Sin embargo, cuando trabajas con los paneles virtuales, tú realmente, si ya tienes hecho el hardware en la FPGA, pues tú ya tienes ese hardware de verdad, ese hardware real. Simplemente lo que tienes virtualizado es estos switches. Que luego, por otro lado, llevártelo estos switches a real, pues es muy rápido y muy fácil. Y esto es uno de los proyectos que ya haré más adelante, el implementar un micro 8080, que es el que usa el Altair, lo meteremos en la FPGA y utilizando paneles virtuales, uno ya adecuado con todos los buses y todo, pues lo podamos controlar. Pero antes, utilizaremos los paneles virtuales, pues para aprender cómo funcionan las memorias y para aprender cómo funcionan microprocesadores más sencillitos, hasta ir llegando a los más avanzados. Entonces, esto es solo el comienzo, esto tiene muchísimas posibilidades. Yo os animo a que empecéis a utilizarlo, porque la verdad es que es súper adictivo y es muy interesante, por aquello de que es que en realidad trabajas con hardware real, y puedes simularlo y probarlo muy fácilmente. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres os acompañen.